Hoy estaremos hablando sobre el Botox, sus verdades y sus mitos. Si quieres conocerlo todo, quédate hasta el final. Yo soy Ramón Ezequiel y aquí hablamos de medicina y de la vida. El Botox es una toxina producida por una bacteria del grupo Clostridium, que es muy conocida en el mundo médico porque causa infecciones digestivas muy graves. Sin embargo, el producto que se administra a los pacientes es un producto a bajas dosis y regulado por los organismos controladores de medicamentos. Las inyecciones de Botox bloquean determinadas señales químicas de los nervios que hacen que los músculos se contraigan. El uso más frecuente de estas inyecciones es con el fin de arreglar los músculos faciales que causan las arrugas en la cara. Su efecto es impedir temporalmente el movimiento de un músculo. Se utilizan en medicina, además de las arrugas faciales, para la sudoración severa de las axilas, para cuando hay una distonía muscular cervical, para el espasmo de los párpados, para el estrabismo en la migraña crónica y en la vejiga hiperactiva. Las inyecciones de Botox comienzan a hacer efecto por lo general entre uno y tres días. Aunque pueden tardarse una semana. No todas las personas tienen resultados visibles de la misma forma. Los efectos perduran habitualmente entre tres y cuatro meses. Las inyecciones de Botox suelen ser seguras cuando se administran al cuidado de un proveedor de atención médica. El procedimiento no está exento de riesgo y puede proporcionar resultados no deseados e incluso causar daño si no se hace de forma correcta. Algunos de sus efectos secundarios son dolor, hinchazón o moretones en el sitio de la inyección, dolor de cabeza o síntomas parecidos a la gripe, párpados caídos o cejas disparejas, sonrisa torcida, babeo, ojos llorosos o secos, infección en el sitio de la inyección. En raras ocasiones, el medicamento puede actuar a nivel sistémico, es decir, diseminarse por el cuerpo y tener algunos efectos no deseados, como la debilidad muscular, problemas de la visión, problemas para hablar o tragar, algunos problemas respiratorios, reacción alérgica y pérdida del control de la vejiga. Tenemos que estar muy atentos a si se presenta alguno de estos síntomas después de la administración de Botox. Entre sus ventajas están la reducción de arrugas y líneas de expresión. Es un tratamiento poco invasivo y los resultados son rápidos y duran, como ya dijimos, alrededor de cuatro meses. Entre las desventajas están los efectos secundarios mencionados que no son muy frecuentes. La necesidad de repetir el tratamiento periódicamente para mantener los efectos estéticos y también lo elevado de su costo. Hay un grupo de mitos. Por ejemplo, que como es una toxina, me da miedo que solo se utiliza para las mujeres, que voy a perder la expresión facial definitiva. Generalmente, al pasar el efecto del Botox, se recupera la expresión natural de la persona. Otro mito es que soy demasiado joven para pincharme a Botox. Eso depende individualmente de las características de cada persona. El efecto del Botox es irreversible, falso, es un mito. Algunos dicen que se puede usar durante la lactancia y la maternidad. No se aconseja su uso durante el embarazo y la lactancia. Generalmente, no produce incapacidad de laboral. Espero haber aclarado algunas cosas en relación a la utilización del producto llamado Botox con fines estéticos. Como hemos expresado antes, tiene ventajas y desventajas. Si te ha gustado el video, dale like. Compártelo para conocer tu opinión y la de otros. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Yo te estaré esperando siempre para seguir hablando de medicina y de la vida. Hasta pronto. ¡Gracias!